¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, son las 21 horas con 2 minutos y la temperatura en Asunción está en este momento con 18 toques, la misma sensación térmica, esto supuestamente según la dirección de metodología dice que va a bajar hasta 17 grados, lo que tenemos para mañana, así rápido te quiero contar porque supuestamente o no, seguramente querés prepararte alguito, mañana va a estar inestable y va a estar fresco, 24 grados es la máxima, la mínima 17, la misma cosa el viernes y la misma cosa el sábado, el sábado el día más fresco y el sábado el día con mayor cantidad de precipitación. Bueno, hoy vamos a hablar de temas que realmente siguen generando opinión, siguen vigentes, siguen ocurriendo los hechos dentro de estos dos temas y le voy a pedir a mis compañeros que están aquí presentes que nos digan un poquito de qué se trata Carlos Benítez. Buenas noches. Buenas noches Enrique, buenas noches para la audiencia. Bueno, vamos a tocar esta noche el tema de la suspensión de los jueces de Paraguay. Dos, tres muchachos, dos de Paraguay, bueno. Así mismo. Sí. Yo de paso te quiero preguntar, ¿y los de Ciudad del Este? Pero nadie se va a ocupar de ellos. Y los de Ciudad del Este es una revocatoria de la prisión decretada, pero ahí yo creo que hay que explicar porque es discutible. Lo hablamos en un ratito. En un ratito. Sí señor. Y está también nuestro compañero Roque González, que ustedes saben, es uno de los jefes del sistema de bomberos de nuestro país, entre paréntesis, y trabaja muchísimo con este tema. Así que creo que mejor que nadie, en la prensa paraguaya por lo menos, sabe el tema incendio. Hola, Roque, ¿cómo te va a ver? ¿Qué tal, como tan? Enrique, no, al contrario, Carlitos, placer estar con ustedes. Bueno, contanos. Pero, introducción, digamos. Sí. ¿Cómo está el tema? Bueno, ahora que llovió y aflojó un poco el clima, podemos decir que la cosa volvió a normalidad. Pero hasta ayer, luego de una sequía bastante dura, yo creo que el país pasó muy malos momentos. Yo la primera vez que me acuerdo que haya tanta, digamos. La envergadura que tuvimos es atípica. Siempre hay focos de incendio porque la gente hasta hoy día nos saca esa muy mala costumbre de quemar para preparar la pastura en los primeros días de lluvia. Ese es el objetivo inicial. Y en el caso del Cervocuá o del Parque Uazú. Ah, y Cervocuá. Sí, también allí tuvimos un incendio importante. Muchas veces son cazadores que para hacer que los animales salgan corriendo, le meten fuego, pues ustedes controlan, no hay forma de atacar. Después yo te quiero hablar de eso porque a mí me dio una denuncia concretita, pero enseguida. Sí. El WhatsApp, estimados amigos, si ustedes quieren opinar quién provoca los incendios o si nadie los provoca, o como quieran ustedes enfocar el tema, 0971-444200. Y si quieren opinar sobre los magistrados, entre comillas, que prácticamente liberaron a un violador de menores, también queremos saber qué opinión tienen ustedes sobre ese tema. Arranquemos con los incendios. Ayer a mí se me acercó una persona y me dijo, anoté acá, no te voy a decir nombres, pero sí, me dijo, esto del Parque Metropolitano, ¿cómo es el Parque Oguazú? Parque Oguazú Metropolitano. Metropolitano. Son habituales cazadores de Aperea y Curitú. Sí. Este, los que prendan estos fuegos. Sí. La pregunta que yo me hago, y te juro que esta mañana se lo preguntamos al Ministro de Obras Públicas, no hay peor guardia, no hay vigilancia, no hay, ¿cómo es lo que es el tema? Mira, el parque tiene 124 hectáreas, el Parque Oguazú. Sí. Y el Parque Oguazú tiene 122 hectáreas, estamos hablando de unas 230 y poquito hectáreas de superficie. El principal problema se tiene en el Parque Oguazú porque es todavía zona donde hay animales silvestres, pequeños, pero animales silvestres. Y vos sabés bien que lamentablemente mucha gente lo ve como un buen guiso. Curitú, la piel y también la posibilidad de la carne, se hacen algunas cositas que, en fin, opinable como arte culinario. Pero sí es una práctica que normalmente la hemos enfrentado, solamente que en esta oportunidad fue peor porque estaba todo tan seco que las llamas se expandieron con una rapidez absolutamente inusitada. No, correctísimo. Enseguida quiero que me cuentes ese problema técnico. Pues yo, lo que a mí me sorprende es, a ver, nosotros estamos pagando, nosotros los que pagamos impuestos, digo, un servicio de vigilancia a través del MOPC para mantener... Fíjate, vos te vas... Yo voy a contar esto, no sé si sigue siendo así, pero me ocurrió personalmente hace algunos años. Te vas con tu mascota y el guardia te dice, no, acá no podés entrar con mascota. Pero sí podés entrar a incendiar el campo para hacer cacería. Y claro, bueno, vos donde seguramente entraste con tu mascota es en el portón del Parque Ñugazú, donde hay un poco más de control. El Parque Ñugazú Metropolitano, que es el que estamos observando en pantalla, tiene menor nivel de control porque todavía tiene menos actividad deportiva. Perdón, el resultado del humo. Hay un poco menos actividad deportiva. Pero allí es donde entran estos tipos para cazar. Personalmente, con lo que pasó ayer, yo creería que no fue obra de cazadores. No. Ahora sí. En principio. En principio. Mira que no pongo la mano al fuego porque ya tuvimos muchas situaciones que fueron provocadas por cazadores. ¿Y esto, por ejemplo? Pero el control mejoró mucho últimamente en el parque. Que antes te entraban en mandadas. Inclusive hubo varias fotografías en las cuales serían seis, siete tipos que iban o con las redes sillas o ya listos para cazar. Pero como está cercado y hoy día hay también más control, vos, yo quiero creer de que esto no fue obra de cazadores. A diferencia, a diferencia de Cierbocuá, donde ahí sí, categóricamente fue nuevamente ayer tuvimos una situación sumamente complicada en Cierbocuá por obra de cazadores. Eso es categórico. Solamente va a poner la ubicación. Mucha gente sabe lo que es Cierbocuá, alguna gente no lo sabe. Cierbocuá es una zona distrital de San Bernardino, si más amigos. Esto está sobre la ruta Luque-San Bernardino. Cuando vos estás doblando el, digamos, el contorno del lago Ipacaray, ese distrito, esa zona se llama Cierbocuá. Y allí se produjo este... Sí, allí sí y siempre tenemos problemas con cazadores furtivos. ¿Cómo podemos, o sea, a ver, desde el punto de vista del perito... Desde un punto de vista técnico. Eso, ¿cómo se sabe? Un incendio accidental tiene un foco de inicio por un accidente. En cambio, cuando nosotros detectamos dos focos diferentes, eso categóricamente fue provocado. No puede haber dos focos diferentes en un incendio. Yo, ahí Roque, yo sé que vos conoces el interior del Paraguay como muy poca gente. Yo te tengo que preguntar esto con... Yo no les quiero faltar el respeto a nadie, pero sí quiero hacer esta pregunta con mucha sinceridad. Estos son atrofiados mentales. ¿Qué clase de gente lo que esta es? Mira, esa es una pregunta que bien vale la pena tratar de responder. No, pero es que en serio te pregunto. Claro, porque no puede ser porque el país se está incendiando y los tipos se van a prender por otra vez. Sí, 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 así mismo. No les importa, es directo, antes no les importa porque si tuvieran un mínimo, ya no digo de conciencia, un mínimo de artismo de lo que significa eso como problema, no lo hubieran hecho. Pero ahí viene otra situación también, Enrique, en los incendios en el Alto Paraguay. El fuego ingresa de Bolivia y se expande nuestro territorio con mucha facilidad por la sequía. Pero después comienzan a surgir incendios altamente sospechosos en propiedades cercanas que comienza a brotar el fuego. El fuego no surge en forma... Claro, no es... En algunos casos sí se puede dar, sobre todo en esterales, por las acumulaciones de gas, hay condiciones técnicas. Pero en el Chaco, en la zona de Choboreca, no va a surgir porque sí, en las condiciones en que se estuvo y con la magnitud que se tuvo. Que entonces, cuando la Secretaría de Emergencia Nacional convoca a la Fiscalía General del Estado para tomar intervención, ahí disminuyen también los incendios. ¿Por qué? Porque justamente el temor era que la Fiscalía intervenga y comience a imputar y a investigar y a descubrirse que realmente muchos de los incendios que tuvimos que enfrentar en el Alto Paraguay, en la zona de Bahía Negra, fueron provocados. Provocados por estos incendios. Hasta ahora la Secretaría no imputó a nadie, ¿verdad? No imputó a nadie. La pregunta es que nosotros, Carlos, hicimos una entrevista en ADC Cardinal con fiscales ambientales y efectivamente ellos tenían en la mira 15 establecimientos agropecuarios y el reclamo que hicimos en la radio, señores, acá hay que imputar no al peón solamente, que sería el autor material, al propietario. Porque vos no quemás un campo sin permiso de tu patrón. Bueno, y aparte lo quemás con un objetivo, va el peón o el capataz a iniciar el fuego, pero es en función a poder preparar la pastura que ordenó el patrón. Es decir, mientras no se castigue y no se sancione al patrón, no sirve de nada. Y ahí viene lo que dice Carlos, que quiero subrayar y repetir. ¿Dónde están los imputados? No, ninguno. Y yo creo que vas a esperar si querés que se le impute a algún patrón. Hasta ahora nunca. O sea, querés que me sienten nomás a esperar. Y puedes sentarte o parado, como quieras poder esperar, ¿verdad? Pero hoy día, con la tecnología que tenemos, nosotros dos veces al día pasa por nuestro territorio un satélite de la NASA. Y uno también de la Aeroespacial Europea. Entonces, todo lo tenés en el teléfono, podés chequear y saber en tiempo real. ¿Tenemos eso ahora? ¿Podemos compartir eso ahora? En Paraguay existe esa tecnología. Se tiene en el MADES. En el MADES tiene... A ver, a ver. ¿Esto es ahora? Sí, esto es ahora. Vos tenés la intensidad de los colores, te va marcando los lugares, los focos mayores de incendio. Entonces, estos puntitos colorados son focos de incendio. Sí, estos son focos de incendio. Y fíjate en el sector fronterizo, como se nota perfectamente, viene una lengua que ingresa a nuestro territorio. Tenemos en este sector una situación que viene de Bolivia. Pero, ¿y esto? Y esto... O sea, esto no viene de Bolivia. No viene de Bolivia. Este es el quemazón de los perros de su estancia para su pastura. Pero, ¿y este país colorado qué es? Este país colorado es lo que nosotros tuvimos que enfrentar ayer en el Parque de Guazú. Ayer causó mucha impresión lo que sucedió en el Parque de Guazú, porque está cerca de Asunción y se sintió... Y bueno, hubo mucha presencia de los medios. Pero, también estuvimos trabajando en Upané ayer en la tarde. Se trabajó en Ciervocoa. Se trabajó en casi todo el país. Te voy a pedir a nuestra producción, acercar acá a esta zona de Asunción, porque... Y la zona del lado de Pacaraí. Acá está el lado de Pacaraí. Asunción, el lado de Pacaraí. Bueno, aquí... Señor Roque, ¿qué está pasando? Claro, allí nosotros tenemos los sitios donde los puntos de calor indican donde hay fuego. Entonces, tenemos... Y estos puntos se pueden bajar con la coordenada del GPS. Y tenemos absolutamente bien identificadas... Esto es de la NASA. ...qué propiedades... No sé qué sistema la estarán utilizando, pero básicamente son dos. Uno es europeo... Este es de la NASA. Y otro es de la NASA. Este es de la NASA. Que entonces vos tenés la posibilidad de saber, ¿este fuego dónde comenzó? Tener las coordenadas. Y al tener las coordenadas, vos necesitas tres funcionarios, Enrique, para controlar 24 horas todo el territorio nacional. Pero, por ejemplo... Cada ocho horas, Boba Ray determina dónde se quemó, quién es el propietario. Esto es Cierro Cuá, estimados amigos. Sí, exactamente. Es lo que rodea al... Pero tenemos todavía acá en Cierro Cuá una zona complicada. Sí. O sea, no en Cierro Cuá propiamente, pero... En los alrededores, eso hará influencia. Bueno, qué loco es. En los alrededores, sí. Lo que dice Roque es muy importante, ¿verdad? En cuanto a identificar los propietarios, identificar la zona. Es fácil. Pero vamos a trasladarnos un poco, no en el campo del fuego, en el campo de la deforestación. También. Existen toditos estos mecanismos para detectar. ¿Hay algún sancionado por la deforestación, tanto en la región oriental como en la occidental? Te voy a dar otro... Voy a tirar otro veneno. Perdón. Ponemos a él, chiquitito, por favor. Esa zona de Cierro Cuá, Semenardino. Lo que quiero mostrar es algo que estuvimos hablando ayer como Abel Renfell. Enrique Gómez de las Fuentes sinvergüenzas de Badulaque. Esto, pero vos no tenés en tu inter de porquería. Escondido andás ahora como una rata. Esto. Y vos tenés que irte a ver una propiedad en persona y que no te dejan entrar igual que no hay nada. Mira, pues vos. Esto está ahora mismo. Ahora. Este es de ahora. Eso nomás quería decir. Perdón. No, era un pequeño... Este... Un pequeño... No, porque el tipo... El tipo, pues, dice... No, yo la verdad que me tuve que ir a ver la propiedad del señor Albino Méndez. Mentira. Claro que es mentira. ¿Para qué? Mentiroso, sinvergüenza. ¿Para qué? No necesitar. No se va a ir preso. Porque es del estudio jurídico de los amigos del presidente de la República. De Rodolfo Boetitiz y compañía. Entonces no se va a ir preso. Ni un minuto. Y mira cómo mintió. Pero así, sin ponerse colorado. No, para nada. Ni se inmuta. Lo que veo, lo que veo nomás, Roque, es que en la... Bueno, esto es en el Parque Iguazú. ¿Y esto sigue ahora? No. En este momento ya no. Ajá. ¿Y este qué? ¿Por qué está este colorado acá? Se ha realizado ya el control. La temperatura, no te olvides que esto detecta la temperatura. Ah, ah, ah. Entonces detecta temperatura y determina el espacio que ocupa. Entonces se genera temperatura y eso es fácil de detectar. O sea, esto lo que nos está indicando es que ahí todavía hay como calor. Sí, así mismo. Calor. Otra cosa que le pregunté hoy al ministro de Obras Públicas, ¿por qué no hay sistema de regadío? Y éramos tan pobres ahí. Entonces no hay sistema de regadío. Hay que también ser sincero en este tema. Controlar un incendio, un incendio forestal es casi imposible. Ni siquiera a nivel internacional me están diciendo que me tengo que sentar. Yo quería aprovechar para pararme. Acá no existe a nivel internacional en Estados Unidos. Primer primerísimo mundo. Siempre tenemos incendios devastadores en California. Lo que se puede hacer y lo que siempre se busca es con tensión, cortar el avance. Lo que ya se quemó, bueno, pues que se queme solo y evitar el avance. O sea, ¿para qué sucede esa picada que se corta todo? Corta fuego. Son líneas corta fuego que se utilizan. En alguna oportunidad hay que hacerlas con maquinarias, en otra oportunidad es posible hacerlas a mano por parte del personal de bomberos, dependiendo de la magnitud del fuego. Pero en el caso del incendio de ayer, que realmente fue grande, en un momento dado las llamas llegaron a tener siete metros de altura. Es muy complicado trabajar y teníamos un viento norte muy fuerte que estábamos haciendo la contención. El viento gira y entra por el este. Hubo que reprogramar, cambiar toda la línea de ataque, toda la línea de contención porque teníamos un nuevo frente de fuego que se nos venía por otro lado. Ahora tenemos nosotros, según la dirección de metodología, hoy vi fotos del Cerro Choboreca donde estaba ya lloviendo, pero el domingo vuelve la situación de aumento de la temperatura. Yo no sé cómo se mide, pero ¿cuál es la situación de riesgo de que esto se repita? Ante ayer nosotros tuvimos el 90% del territorio paraguayo, 90% teníamos de 0 a 9% de humedad. Es nada. O sea, todo sequísimo. Todo seco. 90% del territorio paraguayo estaba en condiciones de 0 a 9% apenas de humedad. Que en esas condiciones, la irresponsabilidad de mucha gente es lo que genera esto que estamos observando. Pues yo, como vos dijiste al inicio, ¿cómo hacemos para hacerle entender a la gente que no haga más fuego? Hay una cuestión que yo tengo que señalar y Carlos a lo mejor me apoya, no sé si me va a apoyar, pero a lo mejor me apoya. Porque viste que a veces nos peleamos. Hacen bien. Entonces yo quiero señalar, estimados amigos, ustedes saben, ustedes saben, en serio voy a decir lo que voy a decir, ustedes saben por qué hay código penal en las sociedades, desde el código de Hammurabi hasta hoy. ¿Por qué hay código penal? Porque la sociedad, estimados amigos, se reúne y discute, che, ¿qué es lo que no queremos que pase entre nosotros? Bueno, y entonces es famoso, ¿verdad? Un código penal muy famoso, los 10 mandamientos. No matarás, entre nosotros no nos vamos a matar. No vas a mentir, no vas a robar, no te vas a acostar con la mujer del vecino. No desearás, no madera. ¿Eh? No desearás, no madera. No, 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 no. Eso ya es una conversión neocristiana. Eso ya es neocristiano el asunto. Etcétera, ¿verdad? Entonces, chicos, acá tenemos que poner no incendiarás. Y el que incendiare, bla, 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 cinco años de cárcel, 10 años de cárcel, pero yo creo que haylo ya, eso. No, eso está previsto. Por eso es importante que mañana de la radio le llame, no sé, al fiscal adjunto de delitos ambientales y pregunte el avance de la investigación. ¿Cómo? Explicame un poco, Carlos. Pero, ¿hay ya eso en el código? No, eso existe. O sea, hay una fiscalía adjunta especializada en temas ambientales, con fiscales ambientales. ¿Jorge Sosa no era? No, Jorge, era antes. Antes. Actualmente es Salas, Augusto Salas. Entonces, es importante que le llames al doctor Augusto Salas y le preguntes cómo está el avance de las 15 investigaciones abiertas por el Ministerio Público, cómo está el tema ambiental, porque todo el mundo quiere ir a la parte ambiental. No, está bien. ¿Por qué haces así? No, porque es el nuevo, o sea, nadie se quiere ir por decirte a delitos económicos, ¿entendés? El tema ambiental es lo importante en los últimos tiempos, por eso no tenés estancieros procesados, solamente le tenés a los peones, algún, no sé, portero de la estancia. No, por eso te digo, porque Enrique dice que tenemos que verle procesado a los dueños, no a los peones. Claro. Entonces, es medio complicado, ¿verdad? Porque los peones no tienen el poder económico. Y los estancieros sí. El igual que los brasileños que hacen permanentes deforestaciones en la región oriental. Augusto Salas, mañana te vamos a llamar, espero que nos atiendas. Y yo quiero saber por qué no están procesados los 15 que estaban observados. ¿Por qué no están procesados? Porque incendio hubo. No, lo que pasa es... Y sospechas de que fue provocado, no solamente incendio. Y sospechas... Por eso detectaron 15, abrieron 15 investigaciones. Técnicamente es demostrable de que pudo haber sido provocado. Ahora, yo voy, sigo con mi ejemplito del código penal. ¿Y los cazadores furtivos? También. Está pena carcelaria. No, está bien, pero... No, nadie. Nadie. Me adelanta tu pregunta. Nadie. Este es el país del nadie. Ahí le tenemos a tres jueces que le liberaron a un abusador y nadie está asesinado. Este es Augusto. Sí, es Augusto. Sí, acá me dice Carlos. El tema ambiental es muy importante. Por eso creo que ya está en el artículo octavo, por ahí, de la Constitución Nacional. Sí, por ahí anda. Por ahí, exacto. Por eso es exacto. Iba a recordar justamente esto, que vos estabas de acuerdo que haya estaciones de servicio en cada esquina. Sí. Y yo te dije, tiene que prevalecer... Más pegado y todo. Exacto. Tiene que prevalecer el interés general, que es la protección del ambiente. Entonces, por una cuestión constitucional y también de interés general. Entonces, por eso es que la Fiscalía tiene toda una dependencia especializada. Especializada en que en facturar, porque procesado no hay. A veces procesan. Sí, pero están procesados, pero los... ¿Cómo se dice? Sí, a veces. No, yo quiero... ¿Dónde están los dueños de la estancia? Y haber preguntado también quién se fue preso por delitos ambientales, que la pena es elevada. Generalmente se limitan a pagos de multas. Sí, por eso es justamente. Pero multas que vos decís, prefiero pagar 100. Total, con eso ya liberé responsabilidad y tumbé por valor de 500. Para poder luego hacer pastura. Voy a tirar yo también, veneno. No solamente Carlos tiene esa tirada, veneno. No. Augusto Báñez y Hugo Ramírez. Che, ustedes que están destruyendo el ambiente de las zonas inundables, de los bañados, ¿por qué ustedes no están procesados? Augusto Sala, ¿por qué vos no le procesabas a Hugo Ramírez y a Augusto Báñez, que son los que traen gente a ocupar una zona que el artículo 1898 del Código Civil declara, proclama y expresa que es de dominio eminente del Estado, inagenable, intransferible e inocupable? ¿Por qué Augusto Sala, vos mirás para otro lado cuando Hugo Ramírez hace esto o cuando Augusto Báñez hace esto? ¿Cuál es tu negocio con él, yo estimado? ¿Por qué están impunes los tipos? Nada, quería decirnos más eso. Sí, porque el tema ambiental, voy a insistir, es muy delicado. Bueno, en varias ocasiones ya se publicó, por ejemplo, derrame de combustible en el río. Sí. Te pregunto, ¿se fue alguien a la cárcel, algún poderoso empresario, dueño de las...? Pero, Carlos, ¿dónde crees que vivió en Suiza? Sí. No, papá, acá tenemos dueños del Paraguay. Sí. Cabialpa, Horacio Cártez y los importadores de petróleo, de combustible, son los dueños del Paraguay. Ellos ponen y sacan presidentes, mira si un fiscal les va a procesar. Bueno, fueron procesados, pero los choferes. Y claro. Y pagaron multa de 5 millones divididos en 24 meses. O sea, esa es toda la sanción que se aplica, a ver, a los choferes. Sí, siempre el último. No, no tiene nada que ver, sí. O sea, entonces después te preguntaste cómo pasa esto, y pasa esto porque hay impunidad, sencillo. Sí, obvio. Ahora, no último tema, pero un tema que no quiero olvidarme. ¿Cómo es la cuestión de equipamiento ahí, Roque? Porque te quiero una cosita nomás para contextualizar. Una de las cosas que le estuvieron cuestionando los compañeros de ABC TV al ministro es que dónde está la cadena de hidrantes que tenía que haber en el parque, por lo menos, porque es área metropolitana de Asunción. Ya no te hablo de regadío, porque yo le pregunté, regadío, usted no ríe a las plantas, no, no se ríe a, crece, si Dios quiere, no quiere, no crece. O sea, olvídate del regadío. Pero hidrantes, que es una disposición normativa, tampoco. Bueno, en el caso de los hidrantes, eso fundamentalmente está en función de áreas pobladas. Entonces, en el caso de un parque, estaría más bien la obligación de tenerlo cerca de la área administrativa y cosas como esas. Ayer a nosotros nos sacaron de apuro empresas privadas que facilitaron el uso de sus depósitos de agua que ellos están obligados a tener en el caso de una emergencia. Pero en términos generales, uno de los gravísimos problemas que nosotros tenemos en el área metropolitana es la acasez de hidrantes. Estamos controlando el incendio, estamos a punto de apagar, se acabó el agua, vuelta a enviar los vehículos para recargar y empezó otra vez todo de nuevo, vuelta a reiniciar el trabajo. Esa es la realidad en cuanto a infraestructura en materia de combate a incendio. Fíjate en Japón, nosotros recibimos muchas donaciones en Japón de vehículos de emergencia. Ya no vienen con hidrantes, con agua. Ya son para los hidrantes. Es solamente bomba directo al hidrante y ya está, terminó. Son vehículos muy pequeños, compactos, poco espacio utilizan, pero tienen cada 50 metros, tienen una boca hidrante. Acá nosotros tenemos que, acá en el centro de Asunción, creo que funcionan 8, si no me equivoco. Sin contar de empresas privadas que están obligadas a ponerlas. Pero esa es la realidad, es la realidad nuestra en materia de seguridad pavorosa. Es pavorosa porque no se tiene. Puro corrupción eso es, porque la norma está. La norma está, es cuestión de cumplir, aunque sea de a poco. Bueno, este año ponemos 10 hidrantes más, el próximo año otros 10 ya tenemos 20. Pero acá llevamos 30 años sin que se ponga prácticamente nada, muy poco. Más, se obligan las empresas privadas. ¿Por qué se obligan las empresas privadas? Para suplir la inoperancia del Estado y de los municipios en establecer los hidrantes. Los municipios roban la plata de los hidrantes. No, hay muchos secretos. Sí, no, no. Tenemos mensajes. Vamos a leer el mensaje de WhatsApp, estimados amigos, a ver qué opinan ustedes. ¿Dónde empiezo? Este. Y te impute decir que está, llevan 26 años de evasión, no hicieron nunca licencia ambiental. En ese lugar no puede haber cazadores y si hay que matar. Bueno, en cuanto a esos tres jueces hay que flagelar a una plaza pública. Debe haber un guardabozca armado, bien pagado, con licencia para matar. Yo no sé si matar, pero guardias tiene que haber. Y no puede ser que vos entres a hacer cacería de la Perea en un parque urbano. Chicos, la Perea tiene... Yo quiero contar una cosita para mi... Quédate ahí, quédate ahí, Pedro. Vos te vas a estar unido a las plazas, estimados amigos, desde la Florida hasta el norte, desde Washington hasta Los Ángeles. Y las plazas están llenas, repletas de ardillas. Y a nadie se le ocurre matar las ardillas. Solamente, yo tengo que decir esto y lo siento mucho, solamente unos infradotados, mera ignorantes, marginales, pueden dedicarse a la cacería de la Perea. O sea, tenés que ser... Claro, aparte, ¿qué es lo que vas a sacar un poco de la Perea? Es una porquería así chiquitísima aquí para ser un... O sea, sinceramente, es del esnambra. Es del interior, sí. Es del interior, eso es frecuente. No, pero no, no, ya sé. Acá yo te digo, nomás que es del interior, eso es... Más de los municipalidades no hacen nada para castigar a los que... A los que queman basura todos los días en la zona laboral de San Lorenzo. Ciertísimo. En la zona de Yacicañí, propiedad del tal Sanabria, se están talando árboles infonas, ni mira más. Pregúntale a Carlos sobre la vergüenza de la doctora... Bueno, eso vamos a hablar enseguida sobre la doctora de Moiga y su foto. Nos vamos a la pausa. Sí. ¡Gracias!